En la reunión de coordinación celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Algeciras han quedado definidos el operativo que trabajará a lo largo de todo el fin de semana para garantizar el normal desarrollo de la celebración carnavalesca. Presentarán una especial atención a las dos carpas con las que se contará este año, ubicadas en el Parque María Cristina y en el Llano Amarillo, respectivamente, además de la cabalgata anunciadora prevista para el viernes y en las calles del centro de la ciudad en la que se espera una mayor afluencia de público. El delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha explicado que la principal prioridad para el equipo de gobierno es que las miles de personas que disfruten del carnaval en la calle lo hagan con total tranquilidad. Y para conseguir ese objetivo es fundamental trabajar de manera coordinada entre todos los estamentos competentes en materia de seguridad.